El mundo, tal y como lo conocemos, ha sufrido etapas de granulación térmica. De hecho, a lo largo de sus más de 400 millones de años de vida en nuestro planeta, ha habido extensos periodos de gladiación, que nada tiene que ver con el estado de calentamiento generalizado que se vive en la actualidad. De una forma u otra, esta situación puede poner en jaque el desarrollo de la vida del ser humano en general, junto al resto de especies del mundo animal. Esto es lo que se conoce como cambio climático, un proceso natural que se caracteriza por una alteración en los patrones de comportamiento de los distintos fenómenos meteorológicos. A finales de los 60 años comenzó a evidenciarse el problema. Lo grave del asunto es que este panorama ha empeorado de forma notable. Gracias. 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 Gracias.